Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigas? Bueno, bienvenidas un domingo más aquí a Superstore. Como sabéis, soy Amaniel Gómez, responsable de este mundo de bolsos donde aquí solo hablamos de bolsos y, bueno, y sobre todo de mora. Habéis visto en las stories qué bolsos vamos a presentar hoy, ¿verdad? Bueno, ha habido una de las posts, ha batido récords de audiencia, no sé si se habrá videoizado una cosa de estas, porque estas cosas de Instagram y de los logaritmos y de estas historias, yo la verdad que no tengo ni idea. Nosotros subimos un contenido y luego ya la aplicación hace virguerías. Y esta ha sido una de las historias más vistas, yo creo que de las más vistas. ¿Por qué? ¿Será por el modelo? Pues la verdad que el modelo es una pasada, el modelo es precioso. Muchas me decíais que se parece a una firma, no es de lujo, como me habéis hecho la puntualización y tenéis razón, no es una firma de lujo, pero bueno, es una firma muy nombrada y una firma francesa, pero no, no es a esa firma. Es a otra que ha nacido hasta 2014-2015 y su diseñadora es una diseñadora asiática, bueno, asiática no, del Mediodiente, de, creo que es árabe, quien ha diseñado este modelo. Conozco la firma, por supuesto, pero bueno, sabéis que aquí no me gusta decir nombres de otras firmas, investigar, bien, sé que empieza por Y, vale, ya con eso ya te doy una pista. Y bueno, pues hay diversas modificaciones al original, pero nos parece una pasada. El tipo de piel es, el tipo de piel es en vacuno de grano, es piel de, piel de vacuno joven, eso significa que el tacto es maravilloso, su flexibilidad, luego también es importante por su, mira, grosor en la piel, es muy similar al Tote Suter, para que te hagas una idea en el tipo de piel que tiene. Nos trae con sus piececitos, por dentro, mirar como es, mira, estos son unos lazos que están dispuestos en las dos frontales del bolso y luego por dentro, mira, mira como es, vale. Viene aquí que inclusive si quieres quitarlo lo puedes quitar, pero vamos, yo no lo recomendaría porque es la gracia del bolso, ¿verdad? Por dentro todos vienen con este contraste en sintético en rojo con su bolsa y también, que es una bolsa portaobjetos, y también con su cadena. Esta correa, perdón, con la correa, esta correa es corrediza, me la voy a poner. Mira, te enseño cómo es la correa. La correa también tiene un grosor importante, herrajes en dorado. Tiene unos 110 centímetros de longitud en su parte más ancha, o sea, más larga. Vale, mira, lo ponemos aquí como bolso de hombro y si quieres, bueno, pues la podemos cruzar. Mira, te lo voy a enseñar ahora cómo es por dentro. Aquí tiene estos herrajes, o sea, estos enganches que perfectamente lo puedes enganchar para que no se salga, porque lo puedes quitar o poner según los objetos que pongas, que aquí también tiene otro enganche para el bolsón interior. Así que, bueno, pues esto es una maravilla, diseño espectacular. Lo hemos llamado Cibeles, en honor a la madre tierra, en honor a Madrid, que soy de Madrid. Me ha encantado y hoy no teníamos nada de este tipo de nombres siguiendo también la mitología griega. Y, bueno, pues, me hizo mucha gracia, lo vi, digo, me lo imaginé, digo, Cibeles, digo, me gusta, me gusta el nombre de Cibeles. Es muy femenino para este bolso, ¿verdad? ¿En qué colores disponible tenemos? Tenemos en color burdeos, en este hemos sacado cinco por color. Ya los tenemos pedido. Vamos siempre un poco conservadores a la hora de sacar producto. Hay veces que aciertas y hay veces que no aciertas. En este caso, pues, indudablemente, si no se ha agotado ya, se agotará rápido. Pero, insisto en ello, ya están pedidos. En caso de que no te quedes sin él, los estamos volviendo a fabricar. En, mira qué bonito. Burdeos, color de temporada. Luego, también, este topo. Es un topo oscuro, pero este es el color natural del topo, ¿vale? O sea que, bueno, pues, precioso. La verdad que luego las dimensiones que tiene, y este es negro, las dimensiones que tiene este bolso no son grandes. Es un soper, pero no es ni muy grande ni muy pequeño. A mí me parecen unas dimensiones perfectas. Mira, en la parte de abajo nos vamos a ir a 30, 20, ¿no? 20, 20, 30 centímetros abajo. Arriba nos vamos a 40 centímetros. Luego, de alto, aproximadamente 23 centímetros. Y luego, de profundidad, pues, nos vamos a 14, ¿no? 16, ¿no? A ver, sí, 15, 14, 14 centímetros. O sea, son unas medidas muy buenas para un soper porque, insisto en ello, mira, lo voy a poner en este color para que veas cómo es. Aquí tiene más luz. Este tiene más luz, ¿no? Mira, o sea que no es ni muy grande ni muy pequeño. Este diseño pesa muy poco. Estamos hablando de un peso cercano a los 700 gramos aproximadamente. O sea que, bueno, que tiene, reúne unas características perfectas para llevarlo en el día a día. ¿Verdad? Así que, bueno, EU tiene un diseño espectacular. Me encanta. Bueno, amigas, que lo he dicho. Un día más con todas vosotras que cualquier cosa siempre a vuestra disposición y que me despido con este bolsazo que va a llamar mucho la atención. Cibeles. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Todo el equipo de Sweater Store y a Maníl Gómez siempre a vuestra disposición. Chao, chao.